Nosotros lo primero que tengo que decir es que rechazamos profundamente y totalmente este tipo de actuaciones. Creo que ningún colombiano debería caer en una práctica como esta, una práctica deshonesta, una práctica del camino corto, del atajo, de lo que ya en este país no podemos seguir teniendo. Y lo rechazamos rotundamente. Rechazamos aún más que Pilos estén involucrados en este proceso. Como ha mencionado el rector de la Universidad de Magdalena, ya lo que se sabe en esa universidad es que es una red mucho más grande y este es un eslabón de la cadena. Aquí no solamente tengo que rechazar lo que han hecho los jóvenes. Hay 15 estudiantes involucrados hasta lo que se sabe en este momento. De esos tres son Pilos, no todos son del programa Ser Pilo Paga. Y lo que también tenemos que rechazar es que haya jóvenes queriendo comprobar una prueba y los padres también que conozcan esta situación que también estén aceptando este tipo de conductas. Creo que como sociedad tenemos que rechazar que este tipo de situaciones sucedan. Ahora bien, a pesar de que el manual de Pilo Paga no contempla sanciones, no teníamos previsto que esto pudiera suceder, ya estamos evaluando qué tipo de sanciones vamos a dar. Recordemos primero que aquí hay un tema, hay una actuación judicial y eso es un tema, va por un lado y en ese ministerio no se puede meter. Pero lo que tiene que ver con el reglamento de Ser Pilo Paga y el tema de Pilo Paga, no había sanciones, ya estamos contemplando qué vamos a hacer y cómo lo vamos a sancionar. Posiblemente vamos a terminar quitándole la beca de Ser Pilo Paga a jóvenes que estén involucrados en este proceso. También estamos trabajando con las universidades en las que están estos pilos. Una es la Universidad del Norte, mirando qué sanciones tienen las universidades para articularnos y poder tomar una decisión ya definitiva en los próximos días. Una cosa es que esta será una organización delincuencial más grande y otra cosa es decir que ellos son víctimas. Ellos hicieron parte de este proceso y como tal, si es que la justicia lo comprueba, porque yo ahí no me quiero meter, esto es una competencia de otras instituciones, sí tenemos que rechazarlo como sociedad. No puede pasar y por lo tanto tenemos que ser tajantes y contundentes en que estas cosas no pueden aceptarse en este país.